¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo nuevas preguntas y respuestas de Blacklover. Así es, ya tenía tiempo que no hacíamos este tipo de videos, pero finalmente la situación se puso extremadamente interesante y hay muchas preguntas que responder. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Eloise Luciano y nos dice... Número 1, ¿ustedes creen que Ishika vaya al reino del trébol con Asta? Si es así, ¿cómo creen que será la reacción de ella y Yami al encontrarse? Y bueno, la verdad es que creo que Ishika está prácticamente confirmada para ir al trébol, sobre todo precisamente por su reencuentro con Yami. Y a mi parecer, a pesar de que me gustaría un encuentro sentimental, no sé si esto quede con ambos personajes. Probablemente el reencuentro de Ishika y Yami sea con esta dándole un puñetazo a Yami por haberle mentido. Pero a final de cuentas sí me gustaría ver un abrazo entre estos dos hermanos. La verdad es que me muero de ganas por ver su reencuentro. Y bueno, también nos pregunta, ¿creen ustedes que Ryuya también vaya al reino del trébol? Y la verdad es que esto suena algo complejo, ya que de primera instancia sabemos que Ryuya no tiene poderes como tal más que su ojo. El cual, como ya demostró en capítulos anteriores, sí puede ser muy útil en batalla. Pero por otro lado es el Shogun del País del Sol, por lo que tampoco estoy muy seguro que el Shogun deba dejar su país. La verdad es que la respuesta a todo esto es bastante incierta. Pero honestamente, a mi parecer, con la demostración que hizo en el País del Sol, sus habilidades serían muy bien recibidas. Sobre todo para que este pueda indicar hasta cuál es la situación en el reino del trébol y en qué campos de batalla podrían necesitar su ayuda. Creo que la parte de liderazgo por parte de Ryuya sería bastante genial y eficiente para que logre dirigir a los refuerzos hacia el lugar que más les conviene. Aunque como dije, sería un riesgo bastante elevado para él el dejar su reino e ir a la batalla prácticamente sin poderes. Ya veremos qué es lo que se decide a final de cuentas, pero a mi personalmente me encantaría ver a Ryuya en el campo de batalla. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Juan Diego Ramírez y nos dice Hola chicos, esta es mi pregunta. ¿En qué momento de la batalla creen que hasta vendrá a salvar el día? Y vendrá con compañías, saludos y bendiciones chicos. Y bueno, la verdad es que todos sabemos que hasta tiene que llegar al campo de batalla sí o sí. Aunque la pregunta es, ¿en qué momento va a llegar? Y bueno, como ya he comentado en otras ocasiones, creo que hasta va a llegar con refuerzos altamente poderosos. Es decir, todos los Black Bulls, además de algunos o todos los Ryusen. Por lo que sin duda, al momento en el que éste llegue, yo creo que la situación del Trébol debe ser tremendamente complicada. Probablemente con todo el país puesto contra las cuerdas, es posible que para este momento Juno ya haya sido derrotado. Ya que como he comentado en otras ocasiones y se está viendo en el manga, en este punto Juno es la esperanza del reino del Trébol. Por lo que el hecho de que éste sea derrotado, creo que indicaría perfectamente que el reino perdería su esperanza. Y se tendría que rendir ante Lucius. En este momento, cuando las personas, los nobles e incluso los caballeros mágicos crean que ya no hay ninguna esperanza. Creo que sería el momento adecuado para la llegada de Asta. De hecho esto ya es ilusión mía, pero algo que me encantaría es que por ejemplo. Yami fuera el único caballero mágico que siguiera en pie y que quisiera retar a Lucius en una batalla. Aunque por obvias razones la situación parecería perdida. Imagínense a Yami frente a frente contra Lucius y todos sus paladines. Mientras que Ishika llega a decirle a Yami a tu izquierda. Apareciendo de esta manera hasta con los Black Bulls y los Ryusen. Creo que este escenario podría ser completamente espectacular. Pero bueno ya veremos como es que Tabata maneja la llegada de Asta. Y a mi parecer va a ser de los momentos más épicos de Black Clover. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Rux B y nos dice. Hola dioses aquí les van mis preguntas. ¿Cuál creen que sea el pasado de Lucius y creen que tenga alguna relación con Lichita? Y bueno la verdad es que este sigue siendo uno de los temas más interesantes hasta el momento. Ya que a mi parecer el candidato ideal para dar un shock tremendo sobre el padre de Asta. Sería que a final de cuentas este sea Lucius. Por lo que si me encantaría que viéramos una especie de relación de Lucius y Lichita en algún momento. Y que directamente de alguna forma Lichita sea la razón por la que Lucius desea tener un mundo inmortal. Debido a que tal vez en el pasado perdió a su más grande amor y quiera recuperarlo. La verdad es que a pesar de que suena cursi la idea me sigue gustando hasta el momento. Y creo que todos sabemos que Lichita Paladín tiene que hacerse canon. Ya que a mi parecer todavía hay bastantes cosas que tienen que revelarse sobre ella. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Yersaín Álvaro y nos dice. Buenas dioses ¿Cuáles serán los personajes que enfrenten o tengan la capacidad de pelear contra paladines? Y bueno claramente de aquellos que se encuentran en el campo de batalla. Uno de ellos es Yami. El otro podría ser Mereoleona. Y bueno si Fuego León se puso las pilas en este año y tres meses creo que él también tiene el potencial. De ahí en fuera los otros capitanes los veo un poco más complicado. De que enfrenten individualmente a algún paladín. Aunque sin duda alguna hay algunos de ellos que podrían ser un excelente refuerzo. Como lo es por ejemplo Reel. A menos de que como el inteligente de William se bote al vacío y se ha derrotado muy rápidamente. Pero bueno claramente también creo que tras la llegada de los Black Bulls. Estos también podrían tener la capacidad de enfrentar a algunos paladines. Ya que sin duda alguna la magia de los Black Bulls es de las más rotas que existe en Black Clover. Por otro lado la segunda pregunta que es bastante genial. Nos dice ¿Quién ganaría entre una batalla de Ryusen y Capitanes? Incluyendo a Asta con los Ryusen y Juno con los Capitanes. Gracias y espero el capítulo con ansias. Y bueno la verdad es que esta pregunta como dije me suena excelente. Y a mi parecer en este punto ganaría Juno con los Capitanes. Y explico por qué. Algo que he mencionado en los últimos episodios. Es que para mí Juno es un personaje actualmente mucho más completo que Asta. Sobre todo porque puede pelear en equipo y potenciar a sus aliados. En este caso como recordaremos gracias al efecto del nuevo hechizo de Juno. Él puede aumentar el poder de sus aliados y disminuir el de sus enemigos. Mientras que Asta a pesar de que puede utilizar la asimilación. No podría destruir el hechizo de Neverland de Juno. Ya que no sé si tenga un alcance tan grande. E incluso si lo hace algo que tiene Asta. Es que no puede pelear muy bien en equipo. Y tiene que valerse principalmente de sus habilidades físicas. Además de que tiene la clara restricción de tiempo. Por lo que creo que la desventaja de Asta en este escenario es bastante. Por otro lado hablando de los Ryusen. A pesar de que si son peleadores excelentes cuerpo a cuerpo. Sabemos que cuando se enfrentan a hechizos de rango o de área. Un poco extraños las cosas se complican muchísimo. Y del lado de los Capitanes tenemos a Rill por ejemplo. El cual vuelve inmortales a sus aliados. La verdad es que creo que el combo que pueden formar los Capitanes con Juno. Es muy superior a lo que puede formar Asta con los Ryusen. Yo creo que individualmente Asta puede superar a Juno. Pero ya en una batalla conjunta creo que Asta no es un buen compañero. Y bueno ahora pasamos con la quinta pregunta. Que es de Asta y nos dice. ¿Crees que Asta se vuelva Shogun en el país del sol y Juno el rey mago? Y bueno sin duda alguna esta posibilidad es bastante grande. De acuerdo a los acontecimientos que hemos visto en los últimos episodios. Ya que Juno sin duda alguna está demostrando que tiene un enorme potencial. Y que tiene todo el respeto y admiración del reino del trébol. Cosa que Asta por más que ha hecho no ha logrado conseguir. De hecho hace poco sacamos un video muy completo hablando con respecto a toda esta situación. Se lo voy a dejar en la tarjetita por si quieren ir a verlo. Pero bueno en resumen. Básicamente el trébol no respetan ni reconoce lo que Asta hace por ellos. Cosa contraria que si hace el país del sol. Por lo que de primera instancia creo que ya muchos queremos. Que Asta se decida abandonar el reino del trébol. Y se vaya donde realmente respetan lo que hace. Es decir en el país del sol que reconocen su fuerza. Y actualmente es considerado como un héroe de ese país. Una de las maneras que podría ayudar a justificar más el hecho de que Asta sea Shogun en algún momento. Es que se confirme que Lishita o su padre fueron originarios de este país. Esto sería importante para que en un futuro Asta se llegara a ser Shogun. Aunque de acuerdo a lo que sabemos lo más probable es que su padre sea del país del sol. Si es que esto es verdad. Ya que al parecer de acuerdo al tipo de cabello. Aquellos que tienen cabello negro son locales del país del sol. Y los de otro color son extranjeros. Por lo que si para que Asta sea Shogun creo que su padre tuvo que ser alguien muy importante del pasado del país del sol. Y ya saben que tengo la teoría de que aquel que partió el cielo en el pasado era el padre de Asta. Aunque obviamente no hay nada confirmado. Personalmente a pesar de que si me gustaría el hecho de Asta siendo Shogun. Creo que también sería un problema ya que a final de cuentas no podría cumplir con su sueño. Que es realmente convertirse en rey mago del reino del trébol. A pesar de que estos no respeten y valoren lo que Asta hace por ellos. Pero bueno supongo que Tabata intentará corregir las cosas una vez que Asta salve reino por segunda vez. Y bueno ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Francisco Álvarez y nos dice. Saludos poquedioses he aquí mis preguntas. Número 1 creen que Lucius al derrotar a Juno este lo convierta en paladín. Y sería hasta ahora el más fuerte de sus paladines. Porque sería interesante ver la fusión entre un usuario de espíritu elemental y el de un demonio purificado. Y que esto sea lo que muchos esperaban. Un Asta vs Juno. Ambos en su máximo poder. Ya que sería espléndido que Asta al llegar al reino del trébol. Su primer combate sea contra Juno Paladín. La verdad es que sin duda alguna este escenario me parece tremendo. Creo que si va a haber una batalla entre Asta y Juno. Este es uno de los mejores escenarios posibles. Ya que tendríamos una lucha sin cuartel. Que honestamente me encantaría ver. Y finalmente se podría resolver el hecho de quien de los dos ganaría en un combate. Si o si compro esta batalla. Y bueno por otro lado también nos dice. Creen que Noel sea quien dé el golpe final. O que sea quien al último deba vencer a su madre. Y al derrotarla ella le diga me superaste hija mía. La verdad es que si a mi me parece que Noel tendría que derrotar a final de cuentas a Asier. Ya que como sabemos Meriolion en algún momento dijo que ella jamás pudo superar a Asier. Por lo que el hecho de que a final de cuentas Noel sea quien las opere me parecería espectacular. El mayor problema es que Noel necesita power up urgentemente. Ya que Sinundine actualmente se ha rezagado muchísimo. Así que veremos como se maneja el personaje de Noel que hasta el momento no ha tenido ninguna relevancia en el arco. Y la verdad en este punto no se ni donde está. Se supone que estaba en el reino anteriormente llorando por Asta. Y no había ido con los Blackwills a buscar a Asta. Pero ahora parece que no se encuentra en el campo de batalla. Por lo que a final de cuentas tal vez si se fue con Asta. Honestamente no se que es lo que va a hacer Tabata con ella. Pero creo que si le tendría que dar mucho protagonismo. Sobre todo en la batalla contra Asier. Y bueno pasando ahora con la tercera pregunta nos dice. ¿Y cuál existe la posibilidad de que veamos un Asta y Noel peleando juntos? Ya hemos visto a Asta con Yami, con Juno, un poco con Mimosa pero con Noel no. Y sería bastante interesante Asta en asimilación demoníaca y Noel con Spirit Dive en su forma ángel. Demonio y ángel poético ¿no lo creen? Saludos a los dos. Muchas gracias y la verdad es que tu idea me parece espectacular. Como dije uno de los problemas más grandes es que Asta no se coordina muy bien en equipo con asimilación. Ya que destruye prácticamente todo lo que toca en términos mágicos. Por lo que es difícil combinarse con Asta. Independientemente la idea del ángel y el demonio a mi también me parece espectacular. Creo que una llegada de los dos podría ser muy interesante. El único problema es que Asta en asimilación es prácticamente imparable. Así que tal vez vería más lógico que Asta pudiera pelear junto a Noel sin utilizar la asimilación. Únicamente con Black Form y tal vez con Setén. Creo que de esa manera podría coordinarse y pelear mucho mejor junto a Noel. Además actualmente Asta con el Setén y el Ki creo que puede manejarse de mucho mejor manera. Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Alejandro Altamirano y nos dice. Hola chicos buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. ¿Creen que si Asta hubiera peleado contra Lucius con la asimilación perfecta. Hubiera dado más pelea o incluso ganarle a Lucius? Y bueno personalmente yo creo que sí. Ya que la batalla que vimos entre Lucius y Asta con la asimilación estándar ambos físicamente estaban muy parejos. E incluso el propio Lucius llegó a reconocer que la única manera que tenía para ganarle a Asta era físicamente. Pero cuando Asta utiliza la asimilación perfecta es brutalmente fuerte físicamente. Al recordar como recibió los golpes directos de Lucifer. Por lo que tomando en cuenta lo que conocemos de Lucius al menos en este momento. Yo creo que Asta pudo haberlo derrotado sin problema. Obviamente creo que tal vez Lucius tenga la capacidad de hacerse más fuerte de alguna manera. Pero por ahora creo que Asta si le gana con la asimilación perfecta. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Soledad de los Ríos y nos dice. Hola aquí tengo mis preguntas. Número 1 ¿Creen que Zenón fue de las primeras víctimas de la magia de almas de Lucius? Y por eso se vio obligado a matar a Allen? Y bueno la verdad es que esta teoría me suena bastante interesante. A pesar de que pareciera que la decisión final fue de Zenón. Tal vez realmente quien lo obligó a tomar esta decisión fue el propio Lucius. Y Zenón siempre tuvo una actitud similar a la de Juno. Es decir no dejar morir a sus aliados sin importar el precio que debería pagar. La verdad es que esto podría sumarle mucho más a la posible traición en un futuro que Zenón podría hacerle a Lucius. Y honestamente me gusta la idea. Por otro lado Soledad dice que será mejor. Hasta rey mago del Trébol. Hasta rey mago de las cuatro naciones. O que Asta construya su propio reino. La verdad es que el escenario de Asta siendo rey mago de las cuatro naciones me parece increíble. Y como hemos mencionado en otras ocasiones creo que casi todos los reinos no tendrían problema en reconocer a Asta como su líder. Creo que sorprendentemente aquel que se opondría mucho más sería el mismo reino del Trébol. Pero bueno ya veremos como termina la historia de Asta. Por otro lado nos dice. ¿Creen que el próximo power up de Asta sea uno que supere al Neverland de Juno? Algo así que cancele la magia solo de los enemigos. Y bueno a mi parecer la antimana Zone solo está esperando su aparición. Honestamente sigo creyendo que esa podría ser una cualidad de Asta bastante interesante. El hecho de tener la capacidad de destruir hechizos de área. Como por ejemplo el de Juno de Neverland. O por otro lado también aquel ataque masivo que realizaron los ángeles en contra del Trébol. Creo que Asta necesita una especie de escudo gigante de antimagia. O un área gigante que pueda neutralizar poder mágico. Sobre todo para proteger a sus aliados. En este caso la antimana Zone para mi sería un excelente recurso. Obviamente como sabemos Asta no puede usar la antimana del ambiente. Por lo que tendría que desgastar parte de su propio poder. Tal vez por eso el efecto de este hechizo solo duraría por algunos segundos. Pero sería suficiente para neutralizar los ataques de sus enemigos. Y bueno por último Soledad nos dice. Caso hipotético en la Funal Trébol. Creen en la posibilidad de que el rey Kira o los nobles decidan desterrar a Asta. Porque le teman a su poder. Aunque los haya salvado. De ser así que creen que harían las otras naciones. Incluyendo al reino de las brujas y al país del sol. Esas son mis preguntas. Saludos desde Chile. Y bueno muchos saludos. La verdad es que sorprendentemente. Yo creo que los nobles del Trébol son tan idiotas. Que si podría llegar a pasar que sigan temiendo a Asta. O que no lo acepten por el hecho de ser un plebeyo. O un demonio y demás. Así que me encantaría que finalmente. Algunos decidieran levantarse y tomar el control. Al decir que las decisiones de los nobles. Los van a llevar a la ruina. Por ejemplo en este caso. Podríamos ver a los caballeros de la realeza. Como fuego león, medio leona y nocel tomar la iniciativa. Para declarar la ineptitud del rey Gira y los demás. Y establecer finalmente a Asta como rey mago. La verdad es que algo que siempre me sorprendió. Es que pareciera que estos caballeros no tienen tanto poder. Cuando se supone que ellos tienen tanto el poder político. Como poder mágico para establecer su autoridad. Pero bueno si esto no llega a pasar. Pues ya que dejen al Trébol en paz. Y hasta mejor que se vaya a gobernar otro reino. Y ahora pasamos con la pregunta número 9. Que es de Happy el dios de Xadia. Y nos dice. Aquí viene mi explicación. Para que entiendan mi pregunta. En el primer arco parecía que Patri era el enemigo principal. Pero luego apareció Zagred. Y en el segundo parecía ser Morris. Y apareció Lucifer. ¿Crees que Lucio se ha traicionado posiblemente por Astaroth? Lo digo sobre todo. Porque él parece desconocer que Asta todavía está vivo. Y actualmente parece que vamos a ver ya todo su poder. Y si no es Astaroth. Que increíble en dioses que sea el enemigo final. Si al final estoy en lo cierto. Y no va a ser Lucius. La verdad es que a mi me gusta mucho Lucius como villano final. Sobre todo por el plan que realizó. Y las motivaciones que tiene que a final de cuentas. Tienen sentido para mi. Pero sin duda alguna. La idea que mencionas es bastante viable. El hecho de que Lucius simplemente siguió la guía de Astaroth. Desde un principio. Nos dice que existe la posibilidad de que a final de cuentas. Lucius siempre estuvo siguiendo el plan de Astaroth. No sabemos todavía quien es este demonio. Y cuáles son sus verdaderas intenciones. Ya que desapareció hace tiempo. Y cedió su magia a Lucius. Pero tal vez él puede estar moviendo los hilos desde las sombras. La verdad es que la aparición de Astaroth. A mi parecer va a ser uno de los mejores momentos de Black Clover. Aunque todavía no estoy seguro de cuáles serán sus verdaderas intenciones. Pero creo que la posibilidad de que traicionen a Lucius. Es bastante alta. Y bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! Y ahora sí, sin nada más por añadir... ¡Adiós!